Bueno, espaltanitos y espaltanitas, vamos a continuar un poco con el evento este de los JogCake Y seguimos con María, obviamente, todavía no me ha abandonado ¿Verdad, María? No, no Todavía no Nada, todavía no Pues mientras yo sigo aquí... No, 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 no Más te vale Mientras sigo aquí unas fases más A ver si podemos conseguir la de saqueo y los jefes o algo Sigue leyéndome comentarios Vale Vale, vale, vino, vale Vino, vale Tienes que hablar fuerte ¿Qué? Que hable fuerte para que se te oiga bien Sí, sí A ver Lighting McQueen dice Mola, me suscribo Ea, mira que bien Pon un suscriptor nuevo, mira que fácil, que bien Bienvenido Va con poco, porque si le gusta el JogCake, va con poco el pobre ¡Spartino! ¿Qué? Si es Weaver Wover, que una tortura Pero él no lo sabe Pobrecito, le estoy avisando Me está dando pena No, no queremos eso Pobrecitos A ver Giovanni Benítez dice Espartino, tú eres el mejor Que me van a matar, me van a matar Ya soy el mejor youtuber de todo Y voy a morir Porque estaba aquí buscando las cajas No, voy a morir, voy a morir, voy a morir No He muerto En fin En fin Vale, repite Que no me he enterado Ya empezamos Ya empezamos Eso es por decirme que Eres el mejor Toma y pierdo Ea Y que nadie te supera Ya, bueno He perdido Espartino Ya Claro Giovanni tiene razón Tiene razón A ver Aunque pierda Sé que soy el mejor youtuber del mundo mundial Ya lo sé Pero, jolín ¿Por qué tengo que perder? No puedo perder cuando nadie me vea Tiene que ser en el vídeo ¿Por qué? ¿Por qué? Es que pasa lo mismo En Splatoon nos pasa lo mismo, eh Ya ves Que siempre Siempre que estás grabando Hacemos unas partidas Que vamos Y luego cuando estamos Jugando con Sin grabar Hacemos unas partidas Con que vamos ¿A que sí? Es que es la maldición de Youtube Nos trolean todos los vídeos Paqui Gamer dice Eres muy crack y kawaii Salúdame, please ¡Hola, Paqui Gamer! Saludos para ti A ver, me voy a olvidar De los pasteles Porque si no Me van a volver a matar Tienes hambre Un poquito ¿Para qué voy a mentir? Veo pasteles por todos lados Pues me entra hambre Pastelitos Bollitos Los bollos están mejores Pero es que le llaman Es que son pastelitos Son dibujos de pastelitos En verdad Los bollos ¿Dónde está un bollito? Ya ves Rellenito Rellenito Me van a matar 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 Espérate Ay, ay, ay Me van a matar Voy a volver a morir En la misma fase María ¿Tú te crees que esto es normal? Insiste, Pati O sea, eso es algo Pero me estoy desesperando un poco Yo quería llegar al bus O algo Venga, morid Morido Morido O algo Ay, ya está Me he pasado la fase Pero es que me quedaban 36 de vida Si es que no tienes paciencia Pero no, que no Por eso estoy jugando a Weaver Porque tengo paciencia Pero uff, que asco Uff, que asco de sufrimiento A ver Santony62 dice Salúdame, Spartino Porfa Eres el mejor Nunca abandono el YouTube Ya sabes, Spartino Nunca Vale, pero Weaver Weaver si que puedo ¿Verdad? Por favor Tampoco, tampoco Tampoco A mí no me quedas sin trabajo ¿Eh? Bueno, te pongo a leer comentarios De otra cosa, María Si se da por comentarios En YouTube Ah, bueno Si me vas a dar más trabajo Estoy contenta Así me gusta Jolín, no parece española Que quieres trabajo Free ¿Cómo se nota que eres de Portugal Y por ahí, eh? No, de Moldavia De Moldavia De Moldavia Soy de Moldavia Es que Es que en mi país Todo va El trabajo Es muy importante Normal Con un jefe como yo Todo mola Claro Claro Lo que haces por estar En mi compañía, eh Lo que haces por estar A mi lado Virtualmente Me has pillado A mí me has pillado Que se te notaba mucho, María Sí, ¿verdad? Sí Pero bien, bien Pero no me voy a quejar Me gusta, me gusta Bueno, mientras te guste Y no te quejes A ver, que igual me quejo un poco Porque quejarse es gratis Pero me gusta, me gusta Cuando te quejas Te quejas ya por vicio, eh? Pues sí Porque las veces que no me quejo Es como, uh, falta algo Me tengo que quejar Y pues tengo que buscar excusas Para quejarme de algo A ver, que esto no me vaya a matar Va, sigue, sigue Léeme cosas Sí Cristian Hidalgo dice Eres el mejor espantino Ea Qué pelota Qué panda de pelotas, eh Qué panda de pelotas Un comentario del Merkel Bueno, hace tiempo que no los escribí A ver, que no, que se cuenta ese Dice ¿En serio me mencionáis en los vídeos Para llamarme calvo? La culpa es tuya, María Es verdad Que tenía la cabeza como la bombillita Pobre Merkel ¿Ves cómo eres Marimala? Merkel, la culpa es suya No, no, no Ay, he muerto ¿Por qué? Se había cogido un pastel y todo ¿Por qué? Jolín Qué difícil Ofu Así lo llevo al jefe yo, eh Llegarás algún día Ya o no No, este paso no Jolín, es la fase 24 Estoy en la 22 Solo quiero matarlo Ja Bueno Pues eso, Merkel Que te ha tocado Que eres calvo, Merkel No sufras Son insultos con amor Merkel Claro Claro, dice Pobre Merkel, eh Pobre Merkel Mari Bautista dice Eres guapo y sexy Espartino Me llamo Kilian Oh, Kilian Me gusta que sepas apreciarme Gracias Kilian Oye, está guay ese nombre Sí, Kilian Kilian es como se llama el Capitán Garfion en la serie de Erase una vez Ni idea Tú como no ves nada, María, como no ves nada No Ya, no Muy mal, muy mal Menuda secretaria que no ve nada Sí veo Sí, bueno A ver Joel Iglesias dice Espartino Si la María no tiene arrugas Me irá a caerme bien María, ¿tienes arrugas? No Yo me mantengo joven siempre Pues normal Si eres una niña, María Sí, bueno Una niña Si a tu edad tuviera arrugas Sería un poco preocupante Oye, ni que tuviera 10 años Buenas bocas Me ha vuelto a matar Ah, ¿por qué me hablas, María? ¿Por qué me desconcentras? Es el karma Ya, también puede ser Pero he vuelto a morir Ah Espérate, me voy a cambiar el equipo Me están cabreando ya estos Pero María 10 años y los que tú tienes Más o menos son lo mismo Sí, bueno, bueno, bueno Bueno, habló la adulta Bueno Ay, Dios Viejuna Viejuna No Sí Yo vieja Viejuna ¿En qué quedamos? ¿En que soy una niña o en que soy una vieja? A ver, eres una viejuna Con pinta de niña Hombre, pues eso está bien, ¿no? Pero mental también tienes muy niña Reconócelo ¿El qué? Que mentalmente, madre mía Si yo creo que eres peor que los de 10 años No, no, no A ver ¿En qué me pongo? Pero cuando me tengo que poner seria Me pongo seria, ¿eh? Ya, bueno No sé qué estoy haciendo Me estás hablando Y no sé ni qué estoy haciendo con mi equipo ¿Qué estoy haciendo con la vida? Es que, es que, claro Mis encantos Pues es lo que tienes ¿Sabes? Que desconcentro a cualquiera Claro No lo vas a hacer Pues me voy a tener que buscar otra Que no me desconcentre ¿Qué no te pasa a ti solo? ¿Qué harías sin mí? Si es que me echarías de menos, hombre A ver, quita Fuera Sí, vale La verdad es que sí Los espantanitos me echarían a mí también de menos Ahí con mis risas antes de los chistes Y no te saldrían novios De esos que luego mandas a la frienzone Claro, claro Pobrecitos Todos me echaríais de menos Ahí lleva La verdad es que lleva razón Eso no te lo puedo discutir A ver Venga, me he cambiado el equipo Creo No sé Como estoy hablando contigo Pues no sé ni qué estoy haciendo Pero creo que ahora soy más fuerte Creo Ni siquiera lo he mirado Me he cambiado el equipo Y no mira ni qué he hecho Qué pena doy, de verdad Dice Ángel Pro Dice Madre mía Él es muy buenísimo Y yo soy un mojón En el Weaver Pues si yo soy bueno Y tú eres malo en el Weaver Madre mía Porque si yo soy bueno Y tú eres lo malo Miedo me da ver tu partida Si yo soy lo peor Si que no me estáis viendo como juego Que no sé ni qué estoy haciendo Me he cambiado el equipo Y no sé ni qué me he puesto Si es que Si es que yo soy lo poco Las distracciones son malas De verdad No quiero morir No quiero morir No quiero morir No quiero morir Con uno es suficiente Imaginaos el mundo con dos espantinos Toma, me he pasado la fase Toma Pues no, no tengo gemelitos Por suerte Imagínate que tenga que compartir todo con un gemelo Wow No No Y las chatis y todo Y que me lo confundan Y luego se vayan con mi gemelo En vez de conmigo Porque si creen que soy yo No No, no, no No hay gemelos Ay, a ver Anda Faltaba ya el comentario de Adri Uy, a ver que se cuenta No, espera Que he llegado al jefe One moment Espera que lo vea Un momento, Adri Te toca esperar Ah, pero si el jefe es como a Giro Pero que clase de jefe es este A ver, espera ¿Esto lo mato normal o que hago? Venga, carga, carga Ah, pues si es una fase normal Pues vaya Vale, ya Ya puedes volver con Adri Dice Adri María, quiero mis saludos Por data Cántanos el opening de Pokémon ¡Ostri! 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 No lo sé ¿Cómo no te vas a ver el opening de Pokémon? Te saludo Te saludo Adri, te odio Que gran saludo Adelio Mi saludo es lo mejor Vaya Adela ¿No te sabes el opening de Pokémon? No, solo me sé lo de Pokémon Y ya está Y ya te contó tampoco ¡Es Pokémon! No Eso tampoco Yo no veo Pokémon Mariposer 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 Escucha Con que Con que empecé Pokémon Sol y Luna Y lo dejé ahí en el tercer capítulo ¡Hala! Sí Y lo dice tan orgullosa Sí A mí me gustan más los juegos Yo no Las series no me van Pero la canción es un clásico Todo el mundo se la sabe Es Pokémon Todo el mundo yo Porque yo no me lo sé Ya, porque tú no cuentas como todo el mundo Sí, yo sí cuento Tú eres tú y tus circunstancias ¿Qué? Nada Nada María Que no te lo sabe Vaya tela Vaya tela Que mi secretaria no le sabe El opening de Pokémon Vaya tela María Tienes deberes Tienes deberes Tienes deberes Apréndete La canción Para el siguiente vídeo Yo me sé lo del Team Rocket Así que apréndetelo Que para el próximo vídeo Lo hacemos ¡Hala! No, que te aprendas tú la canción Uy, espera Saqueo, saqueo, saqueo ¡Apréndete lo del Team Rocket! No, apréndete tú el opening Vale, yo me aprendo el opening Pero tú te tienes que aprender Lo del Team Rocket Vale Espera un segundo Que tengo aquí Me está hablando Whisper Dice Hemos llegado tan lejos Podrás usar tus Yokai Whisper De reserva Aquí Y capturar bollos Del equipo enemigo Tu adversario es bastante fuerte ¡Hala! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? La compatibilidad del tribu Y fue Wigwop Que eso lo fue Ser importante para formar tu grupo Intentémoslo a ver qué pasa ¡Fua! Madre mía Captura Espérate, espérate No me estoy enterando de nada ¿Qué tengo? Espera, espera, espera Que esto se pone complicado Nada, nada, nada Me tengo que seleccionar Yokai Por cierto Cuantos más PV Menos tiempo tardará en regresar Cuanto mayor sea el ataque Mal voy os capturarás Ahora, no puedo usar Luego a los Yokais Hasta que regresen ¿De dónde? ¡Fua, María! Que estuvo muy difícil ¡Tiempo de captura 180 horas! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Madre mía ¿Qué es esto? Espérate, espérate Pues no me pongo A los que uso siempre Hombre No No, no, no A ver Voy a mandar a este A... 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 Espera, te voy a mandar A los que no uso siempre Pero son fuertes Espera Uy Que hecho A ver Vale, voy a mandar a estos 127 horas ¿Para que me vuelvan? María, eso es la vida Sí, pues 180 horas Ya, 127 A ver si cambié este Ya Ya habrás abandonado El Wither A ese paso No, hombre Forever Nada, espérate Este ¿Cuál es el otro? Pues voy a mandar a estos Ala Equipo Iros de paseo Jolín Vale, ya he mandado un equipo A ver, espérate No sé qué pasará Vale Voy a mandar a estos ¿Qué desastre estoy haciendo? Ala, los he mandado a la guerra 127 horas Para que me vuelvan Vale, ¿y ahora qué? Ya está ¿Y ahora qué hago yo con mi vida? Espera, espera Porque me están saliendo cosas Ahora en el jefe me sale ¿Qué es esto? ¿Esto qué son los que me he mandado yo? ¡No me entero! Espera Ah, vale En esta fase No se acaba hasta 126 horas No puedo volver a esta fase Si se me va a acabar el evento Claro Entonces no puedo seguir Espérate Tengo que seguir Por la otra ruta Y por la otra ruta Que la otra ruta está Por aquí Vale Pues ir por aquí 127 horas Son un millón de días Pero bueno Y el evento dura Cuatro días Pues ya veré Qué pasará Ala Sigue leyéndome No sé ni qué he hecho Pero bueno Ahí están Los he enviado Suele pasar Suele pasar Bueno ya veremos Qué pasa con mi equipo Ya me enteraré Que se lo pasen bien Mientras Como no los uso Me da igual ¿Qué más comentarios Hay por ahí? A ver José García dice Salúdame en el siguiente vídeo Pues vale Hola José García Está saludado en este vídeo Que es el siguiente Eh Eh Qué rápido Eh 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 Para algunas cosas Para algunas cosas Bueno A ver Juan Diego Navarro dice El truco es girarlo Medio rápido Y medio lento El truco para girar ¿Qué? Me imagino que está hablando De la Espendecay ¿No? Sí Ahí no hay trucos Eso es mentira No existen los trucos Para la Espendrol Hace lo que le dé la gana Solo putear Putear y putear Malditos Matías Alonso Te pone otro mote A ver Sorpréndeme Eres Esbaratino Esbaratino Ese me suena Ese me suena Ese no lo dijimos ya En otro vídeo María No A mí lo del baratino Me suena Ese mote me suena Que te dije Ahora soy de los chinos Soy baratino Ese me suena Puede ser No sé No me acuerdo Me ha vuelto a escribir Pero yo también Tengo una cabeza Que vamos Ese me suena Ese me suena Pero que yo no soy De los chinos Lo prometo No es auténtico Es auténtico Original Único Auténtico Espaltino Espaltano Gamer Vaya nombres Ya te está riendo ¿Qué pasa? ¿Que nos cuenta chistes O qué? Dice Horas para ti No me encanta Y de eso te está riendo ¿Por qué te ríes? Cuéntamelo Es que no me río Me ha entrado la risa No me río Me ha entrado la risa Ya eso es reírse ¿Sabes? No me río Me ha entrado la risa María 2017 Eso Te le gusta Tu oficio ¿Y qué tiene eso De gracioso María? El nombre ¿Cómo se llama? Sai Butan ¿Qué? ¿Sai qué? ¿Butanero? Que no me he enterado María No te ríes Y explícamelo Putanero Yo solo no entiendo Butanero Que lo sepas Te está riendo Te está riendo No, pero solo me entra la risa Pero no me río Putanero Pues sí Es lo que está diciendo Claramente Ala Llegan a un pepino Mira que bien Putanero ¿Bouta qué? ¿Boutale? Sí Boutale ¿Y eso por qué tiene gracia? No sé María Deja las drogas Te lo tenemos dicho Ay que estoy llorando Deja las drogas Pobre butanero Te está riendo de tu nombre Marimala Mariposes Mari Mari que no se sabe La canción de Pokémon ¿Y tú te la sabes? Pues claro Pues venga Cántame Es Pokémon ¿Ves? ¿Cómo me la sé María? ¿Ves? Pero no te voy a seguir Haciendo spoiler Hasta que te la aprendas tú Entera Entera Nada Nada Cuando te la aprenda La canto contigo Bueno Tienes de ver El siguiente vídeo María cantando La canción de Pokémon Como no te la aprendas María verás Qué malo A ver Ya te está riendo Otra vez Bueno Esto sí es un chiste Pero es que Mira Leopoldo Reyes Dice Espartino Ña, 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 ña A ver Espartino Espartino En fin Espartino Escucha este chiste Bajo el mar Bajo el mar Lánzate un peón ¿Qué? María Si te ríes Encima Entre que el chiste No me entero Y que lo que tú dices No me entero Mal vamos Lánzate un peón Matas a Nemo Y a su papá ¿Es un chiste? No sé Pero, pero, pero ¿Qué clase de humor tenéis? Espaltanitos Cada día me asustáis más Que lo sepáis Ay, Dios mío Ay, en serio Me están saliendo Porque no me están viendo Pero me están saliendo Unos lados Unas de los ojos Me lo creo Me lo creo Si tú lloras con todo Llorica Bueno Bueno Bueno, bueno Ya empezamos Ya empezamos Bueno, bueno Ay, no llores No llores No lloro Solo me salen lágrimas Pero no lloro Solo me entra la risa Pero no me río No te preocupes Solo es agua Ea Menos meas Leonardo Yivanián dice Espaltino Salúdame Please Eres el mejor ¿Cómo he dicho Que se llama? Leonardo Pues Leonardo Vamos a saludar a Leonardo Leonardo María Y sus lágrimas Te saludan Y yo también Mis lágrimas Esas que no lloras De las que no lloras A Lola A Lola YouTube dice A Lola Espartinas Venga Venga Fiesta Yo decir Soy una tramposa ¿Qué? Espartinas Espartinas Has dicho Soy una tramposa Yo en el comentario Le doy lagunillas Entre el nombre Y el comentario No habríamos dicho Que María Es una tramposa Digo yo No Porque María Es una tramposa Lo sabemos todos Soy tramposa ¿Por qué? Pues no sé Porque seguramente Hace trampas No Yo no Jamás Mentirosa No Mentirosa Eres tú Esto no es verdad Anda que no A ver A ver Tome un ejemplo No porque te voy a dejar Más delante De tus nuevos fans Si no es plan Pero María Eres María tramposa ¿Cuándo he hecho yo trampas? Pues Nunca en tu vida He hecho trampa Nunca en la vida Ah no Yo no he dicho Que no haya hecho Ah Entonces eres una tramposa No, no, no Tramposa es Una persona Que hace trampas Continuamente No Si haces una trampa Ya ha hecho Ya cumple Para ser una tramposa Pues entonces tú también Ah, pero estamos hablando de ti Yo sí Yo soy muy tramposo Yo lo reconozco Pero María Tú también Seguro Yo no me avergüenzo de ello Yo hago un montón de trampas Y me veo de risa A ver Todos hemos hecho trampas En esta vida Pues claro Sí me ha divertido Y cuando le dices a los demás Ja, 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 ja Te he metido una trampa Y no te has enterado Ja, 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 ja Mola más Qué bicho Solo que tú estás haciendo trampas Siempre Menos en el Weaver World Es que no hay manera Y mira que lo he intentado ¿Eh? Ay, lo has intentado Pues claro He intentado trolear a Whisper Pero no me deja Intento jugar Como me dicen los espaltanos Tira de las pendejadas Y dale la vuelta a la tablet No sé qué, no sé cuánto Mentira, cochinato Mentira, cochina No hay manera Batalla Batalla Mario Pacheco dice Espaltino Te doy toda mi suerte En el Weaver World Salúdame Llamándome como Mario Por si Vale, pues hola Mario Pero me vas a tener que mandar Con más que suerte Porque está claro Que no me llega Maldito Weaver Maldito Weaver Yo creo que la suerte Se la roban por el camino Si es que no me llega Si lo estoy diciendo yo No me llega Se la deben de robar Ya ves Seguro que ahora Se me multiplica Las 120 horas esas De esperar Para que me vuelvan mis yokais Por culpa de la suerte Ya verás Va a salir el yokai World 3 Va a salir el evento Del yokai World Weaver World 3 Y voy a estar esperando todavía Que regresen mis yokais Ya verás Maldito juego Maldito karma Maldita suerte Demostra A ver Germán Luis dice Me molas Ajá Por lo normal Molarle a todo el mundo Molarle a todo el mundo Me molas Pues claro Yo le mola a todo el mundo Lista Me molas A ver Claudio Moyano dice Salúdame Pues hola Claudio Saludos Saludos Oli oli Y Rafa también Rafa proveniente Ea pues Rafa Saludos para ti también Saludos para todos Y a Juan Manuel también Pues ea Juan Manuel también Más saludos Cuantos saluditos Y a ver Quieren Quieren que los saludes Pues saludos para todos Me los imagino ahí Tú en plan En una conferencia Y yo Salúdame Salúdame Y todos con el papelito Me firmas Espartina Espartino Espartino Esplatino 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 Espartino Tengo un repertorio Tengo un repertorio Tengo un repertorio Falchino Espartino A ver Voy a hacer una Tirada La Spendela Aquí está Para acabar el vídeo Porque faltan Tres minutos Para que se me acabe El espacio Dos Dos minutos Corre Ya En eso voy Corro Corro La La Que Spendela Me va a dar Venga A ver Que me vas a dar Que porquería Me vas a dar Me da Fristina Que ya la tengo Que bien Nivel B Encima Ah vale Porque cuando le metes La cosa esa Es cuando la conviertes En legendario Es verdad Bueno Caca de tirada Caca de tirada Pero Cacota de tirada Cacotísima Voy a gastar Una moneda De las que me han dado En la Spendela Normal Que moneda me han dado Bueno Pues una de esta De cinco estrellas Va Una de cinco estrellas Estoy gastando María Dame suerte María Dame suerte A ver A ver Una porquería Cerbero Be 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 Algún día Los llenaré Todos de nivel 7 Y no me saldrán más Algún día En fin María Queda un minuto Para que se me acabe el espacio Vamos a despedirnos Corriendo ¿No? Vale Vale Vino Vale Hasta el próximo Pues hasta el próximo vídeo ¿Cuándo será? Pues ni idea Pero bueno Aquí seguiremos jugando al evento Yo no sé si grabaré algo más No sé si me va a dar tiempo O no Pero bueno El evento está ahí ¿Cuándo me regresará mi equipo? Es la gran duda que tengo Pero bueno Pues ya seguiré por aquí Porque hay más cosas Y más jefes Y más Mira más saqueo Pues todo lo que dure el evento Habrá que seguir jugando ¿No? Pues eso Pues hasta luego Espaltanito Jugad a WBWC Y que tengáis más suerte que yo Que no será muy difícil Adiós María Con más ganas Adiós Ahí Ahí Otri Otri Espaltanos Pero que hacéis con vuestras vidas Que no os suscribís a mi canal Mío 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 Y solo mío A ver Que yo dejo que me suba vídeos Pues porque es la delusión Pero el canal es verdad Es mío Y todos lo sabemos Y mientras Os suscribís a mi canal Pues podéis ver Este vídeo Y este Porque yo lo sugiero Porque seguro que os molan Yeah Guajaja Guajaja